Entre la calma Aleluya, comienzas en la soledad Después del miedo y la mentira Toda vez nos vamos a la franquilidad Si puedes resistir, si puedes recibir Que todo queda solo acá Nuestras miradas ya están listas Quieren solo descansar Y si esto no es así Si quieres resistir Hoy vamos a empezar Dejemos todo atrás No dejarás sentir Que el cielo no va a tomar Tu cosa quedará Vivo hasta el final La historia muera en la penura Con caminos que te hará O si todo fue tu libro Con una actitud final Pero sigo aquí Vuelo en el aire Y te desinteres Pero sigo aquí Y si esto no es así Si quieres resistir Hoy vamos a empezar Dejemos todo atrás Dejemos todo atrás No dejarás sentir Que el cielo no va a tomar Tu cosa quedará Vivo hasta el final Pero si no hay Sigo aquí, vuelo en el aire y desde mi seriedad, pero sigo aquí, mi tiempo no está aquí, si quieres decidir, hoy vamos a empezar, dejemos todo atrás, con tanta sentir, el cielo es más solar, tu obra quedará y yo no hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!